a 30 tranquilo que tiene las expectativas bajas solo puede ser mejor pero me puedo pensar ¿cómo va este juego? afirmativo ¿estás nervioso? para nada ¿para estar nervioso? probablemente ¿quién canta mejor en el equipo? Sidney ¿seguro que Sidney? segurísimo ¿mejor que Joaquín? diferente ¿te llevas bien con un abrazo? estupendo ¿quién es el peor vestido del equipo? Bartra ¿te asegura? afirmativo ¿peor que este aquí? difícil ¿rock o flamenco? flamenco ¿pero te gusta el rock? negativo ¿sí te favorito de Sevilla? la giralda ¿te gustan los brazos? of course ¿por qué no? o sea ¿por qué sí? porque divertido ¿salmores o las panchas? ninguna de las dos ¿ahí sale más fuerte? podría ser ¿seguro? afirmativo ¿cuándo te cortas el pelo? cada semana ¿te gusta cómo te queda? a veces ¿cómo se llama el estadio del Benito? Benito Villamarín ¿fue el presidente? no lo sé ¡ah! ¡ah! ¡hostia! muy bien ¿eh? esto es lo tuyo, esto es lo tuyo esto es lo mío aquí puedes estar ahora claro, pero se pueden repetir ¿no? en teoría ah, ha dicho afirmativo claro, por eso el presidente es bueno me has sorprendido lo que tenía que haber dicho, lo dudo no, 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 no Gracias por ver el video.